Atlético Nacional pasa días difíciles con su hinchada, pero esperan intentar calmar las cosas trayendo un refuerzo de bastante peso. Se informa que Andrés Ibargüen estaría próximo a elegir su futuro. Anteriormente, el mismo delantero manifestó su deseo de retornar al Atlético Nacional, y más aún que el verde estará disputando la fase directa de Copa Libertadores. Por ahora no hay nada oficializado, pero es un rumor muy grande que acerca al exvino tinto y oro al conjunto de Pablo Autuori, quien lo quiere tener en la institución antioqueña y este equipo estaría haciendo todo lo posible para llevarse a este gran delantero. Se sabe que al verde le hace falta un extremo izquierdo, y posiblemente Ibargüen en los próximos días llegue a vestirse de verde y se oficialice como una de las grandes contrataciones de Atlético Nacional. Por el momento tiene ofertas de millonarios, Independiente Medellín y de varios clubes del fútbol sudamericano. Por ahora no hay nada decidido. A ustedes les gustaría tenerlo nuevamente en el verde, no olviden comentar.